¿Qué es Guillermo Ledesma? Soy Guillermo Ledesma. Entré a tribunales a los 18 años y un mes. Fui pinche, escribiente, secretario, secretario de cámara, juez de instrucción. Y en el 83 fui bendecido por la democracia para ser juez del juicio de las juntas. Yo me conformaba con que me confirmaran como juez de instrucción y no tenía ni idea que podía llegar a ser miembro del tribunal que habría de juzgar a las juntas militares. Y significó, primero, un gran honor el hecho de haber sido distinguido por Alfonsín, por esto, sin tener ninguna vinculación. Después una carga importante, un peso. Fue muy duro las cosas que oímos. Ahora ya pasaron, pero en su momento fue muy duro. Bueno, aquí estamos. Bueno, te diría que las escondíamos bastante, pero hubo algunos signos de angustia. Nos reímos una vez en el medio del juicio cuando declaró el ayudante de portería del edificio donde vivía, donde secuestraron a Pablo, al hijo de Graciela Fernández Mejide. Y el secretario le dijo, le dice, no, llegó y dijo, buena noche, es una meña. Después el secretario le dijo, se acerca el micrófono y se lo puso la oreja. Y empezaron a haber murmullos en la sala. Y bueno, nos empezamos a tentar. Arlañán salió corriendo y se fue. Estaba presidiendo a Torlasco y yo le digo, yo estaba al lado de él y mirando para abajo, pero ríendome también. Y digo, cortá. Y López, que era el secretario, hacía así porque no lo veían. Y le digo, lo miro a Torlasco, se está riendo a las carcajadas. Entonces le agarra el micrófono y le digo, se declara un cuarto intermedio y sale motocorriendo. Pero eso es un signo de angustia, sin ninguna duda. En el juicio a Camps, que fue el año siguiente, y a la policía de la provincia de Buenos Aires, Echecolas, Avergés, yo presidía. Bueno, presidíamos una semana cada uno, pero yo era el presidente de la Cámara. Me debo haber levantado diez veces a mi despacho a reírme solo. O sea que era muy angustiante. Y ya te digo, terminó ese juicio y en diciembre del 86 renuncié. No me daba el físico. Yo pensé que me iba a morir como juez, porque tenía una gran vocación por el Poder Judicial. Pero te aclaro, no podría haber seguido en la justicia, con esta justicia que hay ahora. No podría. Porque los jueces federales son tiempistas. Te guardan una causa, te la abren, te la rean. Entonces, la política entró por la ventana y la justicia sale corriendo. Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale corriendo por la ventana. Yo creo que tuvo mucho que ver el matrimonio Kirchner. Al poner las ideas de la cló de enfrentar. Porque Alfonsín fue el fundador de la democracia, porque yo vi al principio de la democracia cómo se peleaban entre la gente del proceso. Y después se desvaneció totalmente eso. Y hubo un diálogo. El ejemplo más claro es Alfonsín en el balcón, en la sublevación carapintada, con Cafiero Alar. Y Menem tampoco. Más allá de... No quiero abrir juicios sobre Menem. No polarizó. En cambio, yo creo que fue el kirchnerismo el que trajo estas consecuencias. Casi de hacer un cuchillo de pago, pero no es su favorito, ni mucho menos.